Hola inquietos y bienvenidos a inquietas por la obra, yo soy Valentina Maestre y hoy tenemos el tag de las redes sociales Quise hacer como este tag porque el que hicimos anteriormente que se llamaba como respondiendo preguntas dejó a mate uno como despistado y todo eso y además como apenas estoy aprendiendo como funciona esto de botubers, de los tags, entonces dije voy a hacer uno que sea popular y que todo el mundo conozca para como explicarles que es un tag y hablar sobre el tema un tag es como la relación que se hace de un libro con un tema específico, en este caso son las redes sociales y no siendo más, empecemos, es un libro corto o el libro más corto que tenga este librería entonces, ah, el libro más corto que tengo en mi librería es El Principito y creo que también se adapta mucho a esta red social ya que está lleno de un montón de pensamientos hermosos que primero vas a querer llenarlos de notitas para recordar sus frases y segundo publicarlas en todas estas redes sociales entonces creo que este es el más indicado para esta red social seguro que te presionaron para que leyeras bueno para esta categoría nomino a 50 sombras de gay ya que no solo es un libro que me presionaron para que leyera porque de verdad sentía que todo el mundo lo leía, que todo el mundo hablaba del libro y que tenía que leerlo de alguna forma, sino que también es el libro del que todo el mundo hablaba en un punto de mi vida yo decía como, oh rayos entonces mis amigos también, sí, increíble, mis amigos también, hablaban del tema y me decían como, ya te lo leíste, no, léetelo, léetelo entonces de alguna forma me sentía muy muy presionada para que lo leíe la tercera red social es tumblr o tumblr 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 es WTF WTF el libro que leíste antes de que fuera popular y esta categoría es la que más me gusta porque el libro que leí antes de que fuera popular fue los juegos del hambre en serio lo leí cuando nadie no podía hablar del tema con nadie y después de que ya sacaron las películas y los libros se popularizaron para mí fue una gran ventaja porque ya tenía con quien hablar del tema y como todos mis amigos eran como, léetelo, te va a gustar y me hicieron casa entonces por eso me gustó esta red social la cuarta red social es MySpace el libro que no recuerdo si te gustó o no te gustó tendré que mirar como mi librero es un libro que me regaló mi madrina que se llama que haría si no tuvieras miedo la verdad es que lo leí hace tanto que no recuerdo si me gustó o no me gustó es un libro del que no tengo memoria la cuarta red social es Instagram el libro de portada bonita mi libro con la mejor portada es este sirena es un libro que me encanta porque primero es entre el mar y yo soy fanática del mar y segundo es que se parece a mi entonces por eso creo que es mi libro con una de las portadas favoritas es YouTube el libro que te gustaría que fuera película indudablemente el libro que me gustaría que fuera película es Hija de un hueso de Laini Taylor de verdad me gustaría ver como lo hacen, como se construyen y es un libro hermoso, me encanta la última red social es Google Dress el libro que recomiendes y obviamente el libro que uno de los libros que yo más recomiendo para primeros lectores o para lectores promedio es Juliette and Freider porque me parece que es un libro que está muy bien construido que además tiene cultura, que tiene historia que no solo aprende no solo te quedas atrapado por la historia como tal como está planteado sino también te encanta por todo lo que aprendes en ese libro como viajas a Italia la verdad es que es hermoso para analizar me gustaría que dejaran en los comentarios cuáles hubiesen sido sus respuestas a cada una de las redes sociales además si se leyeron alguno de los libros que nombré que les pareció si les gustaría ver el video reseña de alguno de los libros que monté les dejo mis redes sociales acá abajito para que me sigan, para que estemos en contacto para que hablemos un rato y el blog para que vean la reseña de cada uno de los libros hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!